Amén, quien vive, Cristo, su nombre, gloria, el diablo, derrota, voy a cantar, yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, venimos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama, venimos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús, venimos un amigo que nos ama, venimos un amigo que nos ama, venimos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús, Jesús, yo te amo, 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 Jesús Porque tú me has amado Es un yo que amo a ti